Esto dice así, sé que les va a gustar ¡No lo quieras! ¡Bueno! No, no Es que querés ser tanto Que llenaré el alma de luz Es que querés ser tanto Sabes, bueno, por qué estás tú Es que querés ser tanto Es vivir toda plenitud Es que querés ser tanto Sabes, bueno, por qué estás tú Para que no sienta soledad, mi vida Ya ven adelante, te haré compañía Onyx Y para que puedas estar más profundizando Voy a realizar tanta sensibilidad Mientras que trazamos otras soledad Paralelas sobre nuestras vidas Para que no sienta soledad, cariño Voy a darle nudos a nuestro destino Y para que puedas estar más profundizando Voy a darle luz a toda sensibilidad Y yo te prometo que tendremos lo que tú imaginas Dice Es que querés ser tanto Es llenaré el alma de luz Es que querés ser tanto Sabes, bueno, por qué estás tú Es que querés ser tanto Es vivir toda plenitud Es que querés ser tanto No, 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 no Y ahí seguimos bailando Me basas tú para ver la realidad Nuestro cariño Nuestro cariño está más allá Qué bien se siente lo que es confiar en ti Y qué más puedo pedir A ver cómo dicen los tipales Rodrigo Es que querés ser tanto Te llenaré el alma de luz Es que querés ser tanto Sabes, bueno, por qué estás tú Es que querés ser tanto Es vivir toda plenitud Es que querés ser tanto No, no, no ¡Báilalo! ¡Seguimos bailando!